Podemos darle la oportunidad para irnos. Nos rescatar a esa gente. Pero en otras áreas, honestamente, le vamos a hacer nada a veces. Hay gente que rescatar, para la Municipalidad, la Administración, que nos apoyen. Gente con experiencia. Yo creo que se pido también que quede una oportunidad a ese personaje. Que nos quede apoyar. Eso nomás te pido. Todo depende de ustedes. Hemos tenido oportunidades. Hemos tenido oportunidades. Hemos tenido oportunidades para hacer ciertas cosas. Y hemos recibido. Y hemos recibido después. Que no son presencialmente. Entonces... Necesitamente estar contratando personal. Nuevo. Hay personal que tiene la experiencia, la capacidad. Los profesionales por los asesores. Entonces... Demos el cambio. ¿Cuál es el cambio, Lucía? Demos el cambio. Al gobierno, a las personas delante. Hay gente que es recatable. 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 Yo veo, por ejemplo... Yo veo, por ejemplo... Yo veo, visitando, de gente que es... Porque se me hacen algo. Están a la vez, ¿no? Hiciendo un problema para que hiciera un gran trabajo en organizar. Todavía no estoy esperando. A ver. Ese es más sencillo. Se ha aprendido una cosa simple. Básica. A ver. O sea, mira... A mí no me gusta, en realidad, mencionar ciertos detalles. No me gusta la acción. Porque eso es sin disponer, a veces, a una persona. Pero ya que me pones en esta condición. Se ha pedido una cosa sencillísima. ¿Cuál es la estructura del costo de la tarifa de agua? Ese es un trabajo para un contador. No debería ser un problema. No importa si no tiene suficiente experiencia o experimentado. Desde que se ha pedido hasta hoy, le espero. Pretendemos, entonces, que algo que tiene tiempos, límites, para ser presentado bajo riesgo de sanción, lo pongamos en manos de alguien que no es capaz de tantos meses darme un detalle tan simple. Y, justamente, ese era tu pedido cuando tú dijiste que bajen los costos, ¿recuerda? Sobre todo, sé de qué ser tu tres cosas para saber. Bueno, entonces, por favor, entiendo tu deseo de ciertas cosas, pero aquí tenemos que hacer las cosas no con esto. ¿Bien? Sí, está bien, pero acá. Señor, durante once meses... Durante once meses... Los palos de la piedra no los recibió el chaco. y eso lo que déjame terminar déjame terminar no se me se lo pago si las piedras no me digo entonces durante 11 meses de vivir así yo perfectamente podría haber cambiado ciertas cosas porque afuera si yo tengo claro a donde voy no necesariamente si yo sé que cosa quiero como lo quiero voy por ahí se llama tener un plan para hacer que los planes se puedan ir modificando el doctor doctor Gustavo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo el plan que tiene una gestión no se puede cambiar porque San Francisco diga algo diferente un gestor un gerente que se rija por lo que dicen las redes sociales mejor que se cubrile y vayan a casa y vayan a casa y vayan a casa que se vive que se está y vayan a casa y vayan a casa y vayan a casa y vayan a casa